Y llega a las salas de Cineco Alternativo Frida, un documental bellamente realizado que nos cuenta a partes no conocidos de la vida de esta gran artista. Nunca pinté mi sueño, pinté mi propia realidad, pinté mi propia realidad. Bueno, el título se nos revela precisamente en el mejor momento, un recorrido hermoso, muy respetuoso sobre su vida, sobre su trabajo, sobre sus pensamientos. Una persona muy apasionada. Frida es diventada un simbolo, un ideale. Me parece una pieza absolutamente poética, una manera de describir la obra y la vida de una gran mujer con unos recursos técnicos maravillosos. El uso del tron por primera vez no me molestó en una película. Creo que el director ha hecho un trabajo bellísimo de llevarnos a ese universo de Frida, a esa vida, a ese dolor, a esa alegría por vivir. Hemos aprendido todos, a través de Frida, lo que es el arte. A través del objeto se convirtió a sí misma en una obra de arte. Creo que a Frida todos la seguimos descubriendo. Especial dolor es necesario para generar belleza. ¡Viva la vida! Agradecemos a CineColombia por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que también nos puedes seguir en Facebook como Cinemacn. Y si quieres hacer algún comentario sobre esta o alguna de las producciones de las cuales hemos hablado, no dudes en hacerlo. No olvides por supuesto suscribirte a nuestro canal. Y nos vemos muy pronto con más estrenos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡V 추천!